Y bueno, estamos muy contentos con esta feria que organizamos. Es el trabajo, la muestra de todo el trabajo del año. Estamos dando cierre al proyecto institucional. El nombre es el cuidado del medio ambiente. Estamos muy cercanos a un arroyo contaminante como el arroyo Pinazo. Y nuestros chicos y las familias están padeciendo los problemas de la contaminación ambiental. Problemas en la piel, erupciones, problemas respiratorios, broncoespasmos. Muchas internaciones por temas respiratorios. Y también temas oncológicos. Entonces están haciendo los chicos más grandes encuestas, investigaciones, reportajes. Se acercan muchos profesionales de la salud. Esto es un trabajo no de hoy, sino de todo el año. Dieron charlas preventivas a las familias. Entonces concientizamos a los chicos sobre todo del cuidado del lugar. Pautas de higiene, de no tirar basura. De tratar de ser conscientes que la contaminación del agua, del aire, del suelo. Perjudica a toda una comunidad. Y el barrio somos nosotros. Y el barrio está según como es la comunidad. Entonces estamos trabajando profundamente con este tema. Que enlaza todas las áreas de aprendizaje. No solo a ciencias naturales. Todos los chicos desde un primer comienzo se plegaron a hacer tareas de investigación. A trabajar en el periódico mural. A traer fotos de cómo está su barrio. El arroyo y las inundaciones. Las familias vienen a contar todo lo que padecen cada vez que están evacuados. Que es un drama. Y la escuela siempre contiene, alberga, abraza a las familias. Nosotros creemos que este sea un ámbito para que los chicos sean felices. Desde que pasan la puerta con florcitas, con alegría. Que sepan ellos que cuidan una plantita. Mostrarles otra realidad. Y creo que se van sumando. Hoy por hoy tenemos chicos egresados de la escuela que son kinesiólogos, profesores de educación física, enfermeras. Hoy van a venir a dar charlas esas enfermeras. Que salieron de la escuela. Tenemos una maestra que es un orgullo de primer año. Que es la señora Paola Ramírez. Que también egresó de nuestra escuela. Y es un ejemplo de docente. Y así, multipliquemos por cada familia. Es una comunidad excelente, buenísima. Que nosotros estamos para eso. Para acompañarlas. Para que los chicos sean felices en el ámbito de la escuela. Y que logremos un mejor lugar para vivir. Para extenderlo después a nivel provincial, nacional y universal. Felicito una vez más a la escuela número 41. A su directora Silvia. Y a la vice directora Claudia. Por la labor. También, por supuesto, a todos los docentes y auxiliares. Que día a día colaboran. Para que esta escuela se encuentre en estas condiciones. Y que hoy veamos realmente una fiesta. Así que felicito una vez más a toda la comunidad. Por articular tan profesionalmente. Con respecto a la articulación. Hoy justamente como equipo de inspectoras. Vimos que estuvieron participando también. Los niños del jardín. Que trabajan conjuntamente con la escuela. Y también vimos un excelente trabajo. De todo el plantel docente. Y de los auxiliares. A quienes transmitimos nuestras felicitaciones. Un resultado maravilloso. De un proyecto y una propuesta. Que ha sido abordada durante todo el año. Gracias. 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 Gracias.